Hablamos con Manuel Ramón, autor de dos tantos en este gran partido, 6 a 1. ¿Cómo nos resume el encuentro, Manuel Ramón? Muy bien, tío. Empezamos muy acelerados, todos muy juntitos, pero al final hemos abierto el campo, hemos jugado más tranquilos y hemos sabido resolver el encuentro con la jugada que hemos tenido y hemos aprovechado los balones y eso. Muy bien, al final. Son ya tres partidos en casa y parece ser una constante. El equipo, como bien nos comenta, sale un poquito así dormido los diez primeros minutos, pero después festividad plena. Llegáis a puerta y tanto que marcar. Y metemos un gol, eso es lo que tiene el equipo ahí arriba. Salimos muy, aquí en casa salimos muy fuertes, salimos muy confiados, con muchas ganas y eso es lo que nos está dando los puntos aquí en casa. ¿Contento con los dos tantos tuyos? Contentísimo, tío. Obra también del esfuerzo, ¿no? En tantos partidos atrás. El equipo y los balones que da el equipo y vamos todos, vamos todos. Lo que sí, en la segunda parte quizás, Obra también y fruto de los seis tantos conseguidos en la primera, habéis bajado un poquito el ritmo. Es que hace mucha calor también y nos hemos confiado un poquillo, pero vamos, no ha estado mal. Eso sí, si seguís con este ritmo de partido, tres puntos en casa, aunque fuera no consigáis sumar, la permanencia que, entre comillas, es el objetivo, se consigue, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a conseguir y más si ganamos así los partidos con esas suficientes en casa, yo creo que la vamos a conseguir. Lo que sí estáis mal acostumbrando al aficionado con las últimas goleadas que estáis logrando. Espero que nos dé mal la costumbre y que sigan apoyándonos y que vengan los partidos y que sigamos así, con esta racha. ¿Sabes cuál es donde juega el Club Deportivo Fuente la próxima semana? Carmona, el miércoles vamos y jugamos a las 12 de la mañana. Bueno, pues ya lo saben, las palabras de Manuel Ramón, Carmona, el próximo encuentro, invitamos a todos a que vengan y que le diríamos a los fontanianos agradeciéndoles que hayan venido hoy a veros. Que nos despierdan el Fuente, que estamos en un momento de forma muy bueno y que vengan animando todo lo que puedan. Muchas gracias, estas son las palabras de Manuel Ramón, bigoleador, en la mañana de hoy, en el 6 a 1 que ha cosechado el Club Deportivo Fuente en casa ante Montequinto.